Hola, buenas noches Buenas noches, estamos aquí de nuevo, aquí en Agramonte, en el sanatorio y vamos a hacer una serie de mitigaciones por aquí, psicofonías y cura de estiribos también Bueno, aquí compañero José Luis Pues nada, hoy nos encontramos en el sanatorio de Agramonte vamos a hacer la segunda parte sinceramente, hoy no voy a echar las cartas del taro pero los puedo asegurar que tengo unas sensaciones con pelón de la palabra, muy jodidas creo que hoy vamos a pasar cosas aquí que no las hemos pasado hasta ahora y no lo perdáis porque de verdad que va a ser, vamos, total Bueno, pues empezamos Bueno, habrá que poner eso Vale, bueno, pues entonces tú ya llevas la linterna, Miguel Es el sensor de otro magnético también, vamos a poner Entonces, la S, la Z, Z ¿Ya? ¿Me has escuchado por aquí? Ah, vale, vale ¿Has oído un ruido? Sí, sí ¿Ha caído algo? Una piña Sí, una piña Cuando eso Ahí el compañero con el campo energético A ver qué te sale Empezamos para allá ¿Vale? Ya empezaba a localizar algo ya Yo he visto que empezaba a localizar algo ya Mira, mira, mira Mira cómo empieza a localizar algo Mira, mira, mira Mira cómo le he quitado, Miguel Exacto, míralo Ahí lo tienes, ahí lo tienes Está lleno ya de... Oye, metamos aquí un momentico a ver O qué Estas son habitaciones también Sí, sí, sí Aquí, por cierto, no hemos estado nunca en estas... En este ala del edificio no habíamos estado hasta ahora Mira, José Luis Mira, mira, mira Aquí enfrente Mira para allá Mira, mira Mira aquí Mira, mira Aquí Ha pasado por aquí No lo ves ahí Mira, mira, mira Mira cómo le pita, eh Mira cómo le pita tú Mira, mira Oye, ¿no lo ves que está al máximo? Míralo Podemos verlo ahora Está al máximo ¿Qué tal ahí? Con la cámara térmica De momento no se ha visto nada ¿De momento no se ha visto nada? Aquí no se ve Esa parte no me está ¿Eh? Ahí se ve algo Mira, hay unas golondrinas Golondrinas Son golondrinas Son golondrinas Ahí están Aquí, ¿qué tal se ve? Buah, no me ha pasado Pero que digo que no se ve ninguna figura, ¿no? De momento No, no, no Venga, vamos a ir allá Sí, vamos a ir a lo que es la iglesia Yo si veo algo, te lo digo, ¿vale? Vale Mira, mira Es que esto está cargado completamente energéticamente O sea, las personas que entiendan un poco del tema de los campos electromagnéticos Verán que cuando está al máximo, llegará hasta el punto máximo Fíjate, es que está completamente comido Y tenemos que pensar que aquí no hay nada eléctrico Absolutamente nada eléctrico Que es lo que se llama, o sea, energía Eso es solo energía Sí Está clarísimo Bueno, vamos a ir a para ahí lo que es la iglesia Señor, perdón, ¿está grabando ahora? ¿Está grabando ahora? No Ahora, ¿no? Tienes que bajar para abajo Para abajo ¿Para abajo? Para abajo, ahora sí Ahora aprieta el botón rojo Ok, vale Ahora sí Ahora sale el contador Claro, porque si sale algo lo ponemos Claro, es que si no, no podrías ¿Qué? Sería bueno, pues Si sale algo, se va a ponerlo en la página Cosa que hasta ahora, pues, no hemos puesto Pero bueno, podríamos ponerlo Sí Bueno, aquí vamos a entrar ahora Lo que es el subterráneo Bajo, lo que está bajo de la iglesia Madre mía, ¿cómo le está pitando? ¿Cómo le está pitando tú? Es que lo tiene al máximo Lo tienes al máximo, José Lo tienes al máximo, eh Cuidado con el agujero este Que hay aquí en el suelo Es muy peligroso Este sitio es extremadamente peligroso Bueno, vamos a mirar aquí Mira No sé por qué este sitio Tiene algo especial, tú Lo que es el edificio de interior Tiene algo especial Mira, mira Lo veo, sé cómo le va a estar Mira, mira, lo ha visto Tú piensa que aquí Había todas las dependencias del edificio Todas las dependencias estaban aquí Totalmente Ahí nos indica algo importante Para el entendido de estos temas Indica bastante Sí, para que no coincidan las dos cosas juntas Exacto Mira, 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 mira ¿Hay algo ahí? Sí, en frente Mira, mira, mira Mira, mira al fondo Se ve perfectamente el pasillo Algo al fondo, ¿lo ves? Sí Es que se ven las alas y todo Se ve perfectamente el pasillo entero Es que se ve perfectamente todo el pasillo entero, tú Mira, mira lo de José Como le marca, tío Sí Mira, aquí eran los balcones Exacto Aquí es donde se acaban A los enfermos Se acaban el enfermo Para que tomara el aire Vamos un momento aquí, José A ver Aquí, en esta zona de aquí De los descansillos Que son zonas donde se acaban A la gente enferma Sí Puede ser que aquí Higa bastante Bastante más De lo que parece Sí No Me ha marcado mucho, ¿eh? No El tuyo lo tienes al máximo, José Sí Hay energías que están al máximo ahí Míralo Son energías al máximo ¿Lo ves? Mira, mira Es que lo tienes al máximo Míralo ¿Vamos a la derecha vuelta para allá? Sí Vamos allá Mejor vamos a las habitaciones De arriba, ¿no? Sí, a la planta de arriba Donde está el quirófano Planta de quirófano Ahí está la iglesia, ¿eh? Bueno, pues, mi mano Está en la zona de la iglesia Arriba Aquí está donde la capilla Sí, exacto Nos realiza aquí Buah, rituales de magia negra Invocar al diablo Muchísimas Misas negras Muchas Aquí han hecho misas negras De todo tipo Está bien, sí No, de momento se puede subir Aquí es un lugar De momento se puede subir ¿Eh? Aquí hay la Aquí podemos ver la iglesia Lo que es la iglesia Es una auténtica burrada Lo que hay aquí Sí, sí, sí Aquí está Fíjate Han hecho aquí fuego otra vez, ¿no? Sí Han intentado hacer fuego Pero ¿cómo puede haber la gente? ¿Cómo puede haber gente tan inconsciente? Se puede quemar esta iglesia Y mira Fíjate el pentagrama del suelo Ahí podemos ver el pentagrama Este, norte, sur, este, oeste Hay un pentagrama en el suelo Oye, ¿qué tal ahí? ¿Arriba? Sí Vamos arriba a la sala de quirófanos Hay algo caliente ahí Míralo Yo te lo hace No me hace que en muchas cosas es eso Así no te pilla ¿Sabes lo que decir? Míralo, míralo Míralo El sensor está marcando igual Y se está moviendo El sensor, el sensor lo tiene al máximo Se está moviendo, ¿eh? Además se mueve mucho, ¿no? Se mueve esto Que sea que haya aquí Se mueve mucho De un lado para otro Vamos derecha Aquí Ahora José Si quieres tirate un poco más adelante Un toquitín Mira, mira cómo le marca José Mira, arriba Esto es para así el aire Vale, vamos, lo leemos Vale Espera un poco José Algo se ve ahí raro, ¿eh? ¿Esto no le des a la alcacharro, José? No ¿Eso qué es eso? Es como una sombra, ¿verdad? Es como una sombra Que tiene hasta cabeza La cabeza, míralo Tiene cuerpo como hombros y cabeza No le des a la alcacharro, José Habe caso Así hay algo, ¿eh? Mira la cintura sin meta Es que tenemos que pensar que aquí hubo muertes La gente murió En este quirófano Mira la cintura Mira, mira Mira la cabecito Mira, mira Esa que hay una sombra ahí Hay una sombra Ahí lo tienes Míralo Tiene un cuerpo ahí Míralo Mira, es que se está moviendo Para los lados Tú, míralo ¿Esto cómo se mueve? Sí, sí Es que ha desaparecido Otra vez se ha movido No, no, no ¿Qué es lo que sí? Madre mía Se me está helando la sangre Tú, de verlo Mira, mira No sé si lo verán Pero es que se mueve Ahí tiene la figura Mira, mira Ustedes pueden ver la figura Míralo La figura La cabeza Y los hombros Exacto Es que se ve clarísimo Ahí la tenéis Vamos a centrar A ver si lo podemos Captar completamente Mira, sí, sí Es que es una figura Es una persona Míralo, míralo Tú te atreves a meterte Ahí dentro tú Estamos más cerca Cuidado Se está helando la sangre Hay una figura ahí A ver, hay una figura Y los hombros y todo Y ahí no hay nada ¿Qué va a ver? Mira, tú ves algo allá Mira, miren ustedes Si hay algo ahí Ahí no, se ve nada Voy a dar la cara Y voy a por él Voy a dar la cara Hostia, esto es como Cierta, ¿eh, macho? Sí, sí Pero que no es ninguna sombra No es Que no es ninguna cosa De la pared ¿Está quieto? No enfoques abajo Abajo la linterna Abajo la linterna Míralo O sea, lo tenemos al lado, ¿eh? Está aquí ya Míralo ¿Quién eres? Haz un ruido Si estás aquí Míralo, José Si nos estás viendo Haz un ruido Mira la figura Vamos a Danos una señal Vamos a Un ruido Un golpe Lo que haga falta Esto no me gusta nada Mira, es que ¿Sabes lo que pasa? Que esto lo han tirado La gente que venía aquí Y no se ha caído solo Esto lo ha tirado alguien, José No se ha caído Ahí en ese pasillo Porque hay algo, ¿eh? Ahí Mira, mira Mira, mira Claro Y fíjate Coincidiendo con los quirófanos, tú Ahí está Coincidiendo con los quirófanos Es allí Sí ¿Y aquí? Aquí en el momento no No, no, no se ve nada No se ve nada Es que eso no tiene Ni trampa ni cartón Si hay una figura De alguna gente Hay algún tipo de energía Se ve ahí claramente Míralo, míralo ¿Ha visto? Fíjate Esa energía ha desaparecido, tú Esa silueta Ya no la está ahí ¿Las escaleras? Sí Sí Siempre es de que Las escaleras hay Sí, porque es un lugar de paso O sea, es un sitio Que normalmente Estas entidades Suelen usar mucho Es que hay algo aquí Es que se ha visto una silueta Hostia ¿Has visto ahí? Calla ahí, tú ¿Qué cojones? Disculpe Eso sí Se ha hundido toda la tele Está por moverme para atrás Está por moverme para atrás Porque es que Se ha ido 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 ¿Eh? Se ha ido ¿Qué ha pasado con la puerta? ¿Estás seguro que estaba Quirófano aquí? Este no es el quirófano, José Sí Mira ¿Ah, tú ves que es el quirófano? Ahí tenía ¿Y dónde está la puerta Que había aquí? Redonda ¿Con un círculo? No No, es verdad Es que era del otro lado No Este no ¿No será la planta de arriba? Vamos Sí, sí, sí A ver si va a ser la planta de arriba, tú No te quedas, tío Aunque me extraña bastante, ¿no? Que sea la segunda Mira, aquí hay una segunda planta, ¿eh? Mira, José Aquí hay una segunda planta, ¿eh? Pero bueno, que se puede Si eso podemos subirlo a otro lado La otra debe estar Sí Es que aquí te da cosa, ¿eh? Aparte de cómo está el estado del edificio Está muy mal Es que está muy mal Fíjate cómo está el techo, ¿eh? Mira Todo abierto Madre mía Mira, mira lo que tiene ahí Sí, sí, sí Mira Mira, al máximo Al máximo Ahí lo tienes Hay algo ahí Sí, sí, sí Ahí está captando que hay algo ¿Has visto? Sí, sí, sí No creo que sea Vamos para allá, José Un poco más adelante Que si no, no grabo a los dos Vamos para abajo Bueno Vamos a hacer lo de las piribos, pues Sí, vamos a empezar A hacer lo de las piribos Empezaremos aquí Y ahí llegaremos hasta donde tenemos el equipo Montau Mira que llevamos tiempo aquí Pero siempre da muy tiempo Pero siempre da cosa de llegar aquí, ¿eh? José Siempre da cosa Es que es un sitio abandonado Donde se han hecho misas negras Se han hecho de todo Quítalo de arriba Del botón de arriba De apagar el móvil De apagar el móvil Bueno Sí, francamente es una pasada esto, ¿eh? Te lo digo de verdad, ¿eh? He estado por volverme para atrás He estado por volverme para atrás Es que son muchas cosas He venido muchos años con vosotros Y este año, de nuevo ¿Cómo he estado allí? Es una pasada, ¿verdad? Me queda un poco de ego, ¿eh? Increíble O sea Sí, sí, sí Yo estoy ahí Mira, ahí en ese pasillo Yo, José, te puedo asegurar Que he estado por volverme para atrás Sí, sí Porque la silueta era De la cabeza y los hombros A mí me pasa igual Es que Mira, ¿eh? Mira cómo se ha puesto Ahí, sí, sí Bueno, ponernos ahí junticos, José ¿Ponernos bien? ¿Así? Ponernos juntos, así Sí Sí, sí Aquí cualquier cosa ¿Qué juego? Nada, tío De nuevo Sí ¿Qué juego de nuevo? Sí ¿Qué juego de nuevo? Aquí San Antonio No, San Antonio Es un árbol Es Vamos Lo máximo Sí Yo creo que en España Hay pocos sitios como este Por eso vienen, ¿eh? Ha venido de Andalucía Han venido de todos lados Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas Vamos a ver con las preguntas A ver qué tal funciona ¿Qué tal funciona? ¿Mal luz? No, así bien ¿Hay alguien aquí? ¿Puedes contestarnos a alguien? ¿Puedes contestarnos a alguien? ¿Ahora lo ha dicho? ¿Ahora lo ha dicho? ¿Ahora lo ha dicho? ¿Cómo has dicho? ¿Cómo te llamas? Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Sí ¿Cómo te encuentras? ¿Estás muerto? Es así Es así Es así ¿Puedes decirnos algo? ¿No te encuentras la luz? ¿No te encuentras la luz? Dejadme un poco de margen ¿Cómo te llamas? ¿Tienes luz? ¿O la majestad ¿Una presencia? ¿Dinos algo? ¿Alguna señal? ¿Se me duele? ¿Te gusta la cosa de todos vosotros? ¿No? ¿No? ¿Sí? Sí 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 ¿Quieres que pongamos una ovega? ¿Quieres que hagamos algo con vosotros? Queremos ser nuestros amigos ¿Os parece bien? Hemos venido para ayudaros ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Está pitando, ¿eh? ¿Se abrió? Vale Vale Observad lo que está poniendo aquí Que me estoy fijando Dentro de la capilla del sanatorio Pone Iker Jiménez Desinformador Se me queda sin batería ¿Por qué será? Se me queda sin batería Vale, pues ya está No pasa nada Iker Jiménez Desinformador Hablamos de dentro de la capilla De sanatorio de Agramonte Bueno, pues nada Vamos a terminar ya Con una Eso especial Bueno, amigos Un abrazo para todos Y hasta la vista Bueno, compañeros Esperemos que os guste a todos Este trabajo que hemos hecho Ahí en el cementerio de Agramonte Ha sido una pasada Y ahora aquí dentro del complejo De Agramonte Que cada año que pasa Pues va hundiéndose y más En la democracia Las autoridades no lo arreglan nunca Y entonces Se va cayendo Pues nada Esperemos que os guste Este próximo Este trabajo que hemos hecho Que en próximos Próximos días Lo pondremos Y ya empezaremos Con un segundo trabajo Que ya tenemos ya en mente Que también nos va a gustar mucho Pues nada Mucho gusto Y ha sido un placer Estar con todos Mis compañeros Aquí como todos los años En el cementerio de Agramonte Que la verdad Que la verdad ¡Gracias!